Cuando invitaron a esta exposición y visité la casona, se presentó la oportunidad también de trabajar con lo que había quedado de las personas que habían vivido acá en algún momento. Que eran estas postales que estaban pegadas en la pared y decidí trabajar con ellas, primero averiguando bien de dónde venían y de qué se trataba. Y bueno, estas postales eran unas postales que se usaban hace tiempo y ahora todavía también en un nivel de colección, que era para poder confirmar un mensaje de un radio aficionado. O sea, en una transmisión de dos personas en distintos lugares para confirmar que el mensaje había llegado bien y que la comunicación se había hecho de una manera sin problemas, la gente intercambiaba estas postales. Entonces, comenzó a presentarse la oportunidad de trabajar con una serie de ideas que tenía de hace tiempo, que casi por coincidencia comenzaron a juntarse para poder hablar de lo que quería hacer hace mucho, que era el tema de lo que es la comunicación. Había estado hace un año en la selva, en Madre de Dios, y había hecho una serie de videos y de audios y de fotos que no sabía muy bien cómo iban a terminar, pero era la oportunidad para poder mostrarlo. Uno está acá en Lima y no se interesa mucho de lo que pasa en lugares tan alejados, entonces no percibirlo también y no estar ahí, de alguna manera también te aleja de cómo los problemas, cuando no se ven constantemente, pueden aguantarse a un costado. Entonces, y a la idea de este espacio también funcionaba porque eran como arquitectura dos espacios totalmente gemelos. ¿Puedo hablar sin eso? Eran dos espacios gemelos, entonces planteaba la idea de que fuera como un emisor y un receptor, y que el espacio pudiera ser como el mismo espacio duplicado. Entonces, hablar de un mensaje que se emite de un lugar y se recibe del otro, pero no puede haber un rebote, solamente alguien que habla y alguien que puede escuchar. Entonces, este, el espacio, bueno, es un lugar donde uno puede interactuar, ¿no? O sea, aprieta el micrófono y del otro lado se escuchan estos sonidos del bosque que grabé en Madre de Dios, árboles, pájaros, grillos, por ahí algunas cosas que se caen, como ramas y qué sé yo. Y, bueno, y como relacionándolo a una situación más cotidiana, podría ser como, bueno, no cotidiana, pero una idea que todo el mundo puede haber visto o haber estado experimentando en un momento, es como cuando quieres, estás en una situación como aislada y quieres, como en una isla desierta y quieres mandar un mensaje y lo metes en una botella y lo tiras al agua, pero no sabes bien si eso va a llegar, si se va a poder recibir y si se va a poder, o si en el camino, pues, se va a destruir. Entonces, planteaba, a partir de, bueno, las cosas que se habían encontrado y que había encontrado ahí, planteaba como esta idea de un ida y vuelta, de una comunicación, que, no sé, el tiempo también puede haber afectado y por el tema de que un espacio está todo destruido y el otro no, hablar de una cosa actual, ¿no? Que es cuando uno no quiere ver los problemas, es fácil esquivarlo, ¿no? Estando donde estamos, que es acá. Entonces, creo que, bueno, si bien no se podía ver un poco, o no muy claro la relación con estas problemáticas que han estado como yendo y de vuelta todo el tiempo, sobre todo ahora que en la actualidad y las últimas semanas que han pasado, creo que finalmente todo se pudo como ir juntando para poder hacer este proyecto, ¿no? De hecho, me divertí un montón haciéndolo también porque había un montón de ideas, como les decía, que quería hacer de hace tiempo, pero no cuajaban por ninguna parte. Entonces, poco a poco comenzaron a armarse para ese trabajo y eso fue lo que también más me emocionó. Y, bueno, trabajar con un espacio así, que había dejado alguien como que su colección de mensajes. Como esta colección de mensajes que habían sido enviados y, bueno, alguien decidió guardarlos como un tesoro. Lo que me interesa comentar en particular es el hecho de que, bueno, tiene que ver con una serie de acontecimientos en mi vida personal que significan el hecho de haber estado mucho tiempo fuera de este país y retomar este país que fue donde descubrí mi necesidad de hacer arte, digamos, de crear un lenguaje en torno a lo que veía y a lo que entendía del mundo, de la sociedad y de la ciudad que me rodeaba, sobre todo de la ciudad que me rodeaba, que es la manera más directa que tengo de entender mi contexto inmediato. Y esta pieza en particular lo que significa para mí, me refiero a la torre que está allá afuera en el patio, es una especie de síntesis de esa aproximación inicial que podría tener, digamos, un visitante. En mi caso, después de casi 10 años fuera, no es que sea un visitante, pero sí adquiero esa distancia como para leer la ciudad de una determinada manera, digamos, objetiva, que me permite, recorriendo la ciudad después de mucho tiempo, leer en ella una serie de estructuras y una serie de lenguajes que el mismo espacio determina, que hablan de incluso de lo que estaba hablando Alfredo en un principio, de una exclusión, de un desentendimiento sobre todo, y de una desunión de lógicas que hacen que estemos juntos en un espacio y que no seamos realmente conscientes de que el uso común de ese espacio puede significar un mecanismo coherente de funcionamiento, digamos. Me molesta un poco que no esté Jorge acá, por ejemplo, que es quien ha, digamos, organizado esta muestra. De cierto modo, porque... Bueno, para comenzar, debo confesar que me enteré del nombre de esta muestra cuando ya estaba montando mi pieza, y por tanto de la lógica curatorial de la misma. Sin embargo, si hay algo que me parece importante sobre lo cual llamar la atención o por lo menos poner sobre la mesa para que de alguna manera se discuta, que es el hecho de esa fascinación que sugiere este espacio en particular y el hecho de que se superponga en muchas de las conversaciones que yo he tenido sobre la gente que ha venido aquí a las obras mismas, ¿no? O sea, yo creo que hay algo que discutir a ese respecto. O sea, me parece que... me parece que esta colectiva en particular es muy potente y que tiene piezas que no sé si por coincidencia o por qué tienen... funcionan muy bien en conjunto y de hecho el espacio es imponente, es espectacular en cierto modo, pero hay algo que a mí personalmente no me cuadra, ¿no? En el sentido de que, no sé, he hablado hace poco con alguien, artista que respeto mucho, prefiero no dar su nombre, que me decía... ¡Rudilo acá! ¡Estamos entrando! ¿Quién es feliz de hablarle? Que me decía el protagonista, el gran protagonista es el espacio, ¿no? El gran protagonista yo creo que siempre será el espacio en realidad, ¿no? O sea, el espacio en el sentido de lo que te rodea, lo que te circunda, ¿no? O sea, el entorno inmediato y bueno, no sé, en realidad es un poco una inquietud que me gustaría dejar sobre la mesa en esta conversación para ver si a alguien más le ha preocupado, por lo menos. Gracias. Gracias.